Ahora, a mí la que me preocupa, yo lo vi a Martín muy entusiasmado, es Norma Pons. Porque si le pasa algo en la pista, con 71 años, la tenemos que sacrificar ahí. ¿Por qué vos decís que no la van a pasar? Y claro, chicos, no, pero no se recupera más, es una lesión. Pero no se recupera más, es una lesión. No le va a pasar nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo va a romper. Ayer comenzamos un programa hermoso como es este, que tanta satisfacción nos da. Y hoy a la tarde fue un mazazo, para mí y para muchos. Hoy, en una tarde lluviosa, y cuando nadie realmente lo esperaba, falleció Norma a los 71 años. Me atrevo a decir que a veces los actores, a veces para sobrevivir en este medio, en este medio, son capaces de entregar la vida. Y yo creo que Norma algo de eso hizo. Lamentamos, lamentamos profundamente esto. No esperábamos al segundo día del programa, tener que estar hablando de la desaparición física. Es increíble cómo se va comiendo este programa la gente. Arrancamos con 14 anoche y ya tenemos 13. Tenía un estado de salud en leble. Precaria. Precaria. 40% de capacidad pulmonar. 40% de capacidad pulmonar. Yo creo que Zulma Lovato es la única que se cree que llegar a bailar o a ser jurado en todo el show match es tocar el cielo con las manos o es llegar al éxito. Ahí el único triunfa es Tinelli. Porque vos decís que no la van a acordar. No, no esperábamos al segundo día del programa, tener que estar hablando de la desaparición física. Es increíble cómo se va comiendo este programa la gente. Arrancamos con 14 anoche y hoy ya tenemos 13. Nos encontramos con un ser humano sensible y sencillo al cual el éxito no se le subió a la cabeza. La salud no importa a la hora de los 5 minutos en la tele en este caso. Y es algo que tenemos que empezar a discutir. Porque no es la única. Porque hay otro. Porque yo el otro día vi a Pachano. ¡Grande Aníbal! ¡Grande Aníbal! ¡Solvamos todavía! No les importa nada. No les importa la edad que tengas, quién seas, cómo seas como persona. No les interesa nada. Victoria Zipolitaqui va a ir bailando y acá. Los amo, pero a la vez tengo un gran dolor en mi corazón. Se me fue una persona que amo. Una de las personas que en el verano los amo. Cuando fui tan golpeada me defendió como Moria. Se me fue esa persona. Con estos zapatos yo tuve un tropezón que hoy me los quise poner porque son parte de mi trayectoria. Muy, muy sensible. Y es hiper sensible. Pero voy a estar todo en la pista porque yo siempre me lo decía griega. Vos tenés champagne en las venas. No se puede evitar que la gente chupe. Y yo hoy voy a mostrar ese champagne. Guau, aflojale al vino, ¿no?